Sin duda, ¿usted va a la reelección de todas maneras? Quiero ir a la reelección y además voy a ser autorizado por mi partido Solidaridad para que postule en las filas del PPC con Lourdes Flores. Claro, usted da por hecho que el alcalde Castañeda, con quien usted llegó, la alcaldía de Miraflores, definitivamente irá a las presidenciales y Lourdes Flores va a las municipales. Bueno, yo espero que el doctor Castañeda, que en ese momento integraba unidad nacional y de la cual forma parte de ambos partidos, vaya a la presidencia. Tiene realmente mucho que aportar al país y en el caso de Lourdes Flores creo que va a encarnar un proyecto metropolitano de polendas, una oferta electoral para tomar en consideración y continuar por la senda de las cosas buenas que ha hecho Lucho Castañeda en sus dos gestiones. Pero Castañeda no se anima a darle un endoce público ni a Flores Nano ni a Alex Curi. Yo creo que no podemos vivir todos los tiempos en vez de marzo o abril. Estas cosas van a empezar a ocurrir conforme vaya avanzando la candidatura. Si vemos bien, ¿qué nos resta este mes? Nos resta el Congreso del PPC, nos resta también las decisiones partidarias de Solidaridad para formalizar los permisos y el PPC para formalizar las invitaciones. Luego de ahí tienen que aprobarse las cosas más importantes, es la candidatura de Lourdes que no está aprobada a nivel partidario y la de Lucho Castañeda por Solidaridad. Me imagino que tardará un poco más porque es un tema que todavía es para la elección del próximo año. Pero eso es lo que yo veo como el futuro que se viene. Ahora, ¿la ecuación sería que Lourdes Flores le daría y el PPC su apoyo a Luis Castañeda y que Castañeda más adelante haga público su endoce a Lourdes Flores? O sea, ¿abría este trueque? Todas las encuestas establecen que si Lourdes Flores es apoyada por Lucho Castañeda incluso la ventaja que tiene sobre Curi se va a crecer mucho más. Y en el caso de las otras elecciones, creo que estos años de unidad nacional que ha habido algunas cosas buenas y otras cosas que no han sido tan buenas como la actuación parlamentaria, vamos a tener una relación muy estrecha. Hay una vinculación producto de este haber caminado juntos dentro de la Alianza Electoral-Unidad Nacional. Y creo que ambas son positivas para el país y para Lima, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.